La ciudad de Córdoba, en España, se conmocionó cuando se difundió la noticia de dos niños incinerados por su propio padre, José Bretón Gómez. La motivación para cometer este horrendo crimen fue vengarse de la progenitora de los infantes que decidió separarse de él. En septiembre del 2011, Ruth Ortiz, una veterinaria, le comunicó a su esposo José Bretón que ya no podía seguir compartiendo su vida con él y que esa misma tarde se marcharía con sus hijos. Esta situación detonó la indignación e ira contra la mujer que lo rechazó y empezó a planificar su macabro plan para lo cual peleó la custodia compartida de los niños. Antes de conocer a su esposa, Bretón pasó por la milicia donde se distinguió en el campo de batalla, por lo que ganó varias medallas. Estuvo destinado a Bosnia durante la guerra y más tarde les comentó a los policías que lo investigaron que no entendía cómo había ganado las distinciones porque él se consideraba el más cobarde. Muchos de sus compañeros de armas se integraron a la guardia civil, aunque Bretón intentó ingresar, fue rechazado por su baja estatura, pero esta no sería su única frustración. Cuando estaba aún en el servicio militar su novia lo abandonó, luego de lo cual este inestable hombre intentó suicidarse con pastillas. Esto lo obligó a visitar a un psiquiatra, pero solo asistió a dos sesiones. Una vez fuera del ejército tuvo varios empleos, la mayoría era como conductor de camiones. Así conoció a Ruth Ortiz que estudiaba veterinaria en Córdoba y a los pocos meses se casaron y tuvieron dos hijos a quienes pusieron sus propios nombres, José y Ruth. Al principio el hogar se mantenía con una aparente calma, pero la personalidad del hombre poco a poco empezó a acrecentar un sentimiento de rechazo en su pareja. En los últimos años, Bretón había pasado más tiempo en paro que trabajando. Este hecho y la movilidad laboral de Ruth terminaron distanciando más a la pareja. Si te está gustando el video te invito a que te suscribas al canal y eches un vistazo a los demás videos. La mujer fue trasladada a la ciudad de Huelva a los laboratorios de la junta. Por este motivo el hombre se encargó del cuidado de los niños, algo que nunca le gustó. Según se puede inferir del reporte policial que se hizo del caso. En estas circunstancias Bretón se volvió estricto y maniático con sus hijos. Los testimonios de vecinos y allegados varían desde las descripciones de un comportamiento normal para un padre, a los arranques injustificados de ira contra sus pequeños. En septiembre del 2011 se separaron y con la custodia compartida Bretón tenía la posibilidad de visitar y sacar del hogar a sus hijos. Así, el 7 de octubre Bretón acudió a Huelva para recoger a sus hijos y llevarlos a Córdoba, a pasar el fin de semana en la finca de sus padres, conocida como Las Quemadillas. Según el escrito de la sentencia del juzgado penal de la ciudad de Córdoba, donde se ventiló el juicio por las muertes de los dos niños, José aparentó que había perdido a sus hijos cuando perfectamente era conocedor de que los había matado previamente, y presentó una denuncia ante la policía, a sabiendas de su falsedad. Antes de las muertes, el hombre llevó a sus hijos hasta la casa familiar donde les dio a tomar un cóctel de tranquilizantes, cuando los pequeños estaban en una especie de estado comatoso, por la ingesta de los calmantes, los arrojó a la hoguera cuando todavía estaban vivos. Bretón permaneció junto a la hoguera hasta las 5 y media de la tarde, alimentándola de gasolina, para mantener la elevada temperatura que permitiera la total calcinación y desaparición de los cuerpos de sus hijos. Para camuflar su horrendo crimen y justificar la desaparición de sus hijos, previamente llamó a familiares para reunirse en el parque, ciudad de los niños, señala la sentencia. Era una coartada para tener una explicación alternativa y ficticia, y justificar que los niños no aparecieran y estuvieran desaparecidos para todos, menos para él, desde que salieron de la casa de sus abuelos paternos sobre la una y media de la tarde, a las 6.41. Bretón llamó al teléfono de emergencias comunicando la desaparición de sus hijos. Acudió a las 8.43 a la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba para presentar la denuncia por la desaparición, dando lugar a un procedimiento judicial. Pese a conocer perfectamente que no había existido tal desaparición en el parque, sino que él había dado muerte previamente a sus hijos. De las investigaciones sobre la desaparición de los niños, se sospechó de su padre y se le detuvo desde el primer momento. El 17 de junio del 2013, se inició un juicio en su contra. El juez del caso concluyó que los asesinatos se conformaron como una venganza programada, lo cual conllevó la preparación anticipada, meditada y reflexiva del crimen. Además, anota que el hombre mostró un carácter despiadado, como se revela por la ejecución de los delitos, puesto que, al calcinar e intentar hacer desaparecer totalmente los restos de los niños, el acosado pretendía multiplicar el dolor de la madre, contra la que estaba dirigida indirectamente su acción, que quedaría toda la vida con la incertidumbre de qué había pasado con sus hijos. Por todo ello, pocos casos habrá en la práctica judicial, en que unos delitos de esta naturaleza merezcan con mayor claridad la imposición de la pena máxima. Durante el juicio, el asesino se mostró frío y no expresó ningún sentimiento de culpa, por lo que les hizo a sus propios hijos y nunca pidió perdón. El magistrado expresó que, teniendo en cuenta su absoluta falta de arrepentimiento, debe accederse a lo solicitado por el ministerio fiscal, por lo que ordenó que el acusado sea consignado con la clasificación de tercer grado de tratamiento penitenciario, lo cual significa que Breton no podrá salir a la calle en régimen abierto hasta pasados 20 años de la condena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.